Bueno, así es, así es. Pero bueno, yo creo que salvo algún pequeño problema y alguna sanción, la dinámica durante el año ha sido buena en cuanto a bajas. No hemos tenido los fines de semana muchas bajas y eso es bueno. Ahora toca el descarte de mañana, que no es grato para ningún entrenador ni para mí, porque están trabajando bien todos los chicos y es una pena que se queden fuera. No es fácil porque tenemos todos, así es, pero bueno, hasta mañana no voy a decidir quién se va a quedar fuera y vamos a ver, intentaremos siempre elegir a los que consideremos que estén en el mejor estado de zona. Es lo que venimos a hablar durante toda la semana y yo creo que todos somos conscientes, incluso los jugadores. Partido más difícil en estos momentos, puesto que es un equipo con mucha necesidad. Yo le voy a recordar una cosa, el año pasado este equipo se marchó el descanso de Navidad víctima en la tabla y acabó el año casi, casi a punto de jugar el premio. Eso es la segunda división. Y eso puede ocurrir el propio equipo. Por lo tanto, no tenemos el máximo respeto. De hecho, ahora se han reforzado bastante bien. Han fichado 6 o 7 jugadores. Y en una situación como la que está, estoy convencido que muchos de ellos van a participar y son jugadores que vienen también de entrenar, algunos de jugar con sus equipos, Caso de Nakano, del Zofo. Y que han ido a ir a las semanas, son jugadores que han hecho grandes cosas en la segunda división. Por lo tanto, respeto máximo, va a ser un partido complicado y a ver si nosotros somos capaces de hacer un partido.